bienvenido a la parte 2 de la guía extra después de pasarnos la liga pokemon la historia del juego pokemon blanco negro 2 y pokemon blanco negro como ya dicho me repito más que la cebolla y nos montamos aquí en este carril os recuerdo que tenéis que traer un pokemon con surf otro con fuerza y otro con golpe roca que no va a hacer falta aquí para conseguir los tres reyes rey rey reyes y rey estil que lo vamos a conseguir aquí en esta en este túnel que están aquí en el túnel ya como pero antes vamos a tener que pelear con todos estos personajes que por aquí y vamos a coger los distintos objetos y bueno este montañero nos sacaron su agua que es de tipo psíquico volador me acaba de joder pero bueno con la avalancha de darmanidam muere rápido ahora saca un golem que es de tipo roca que con cualquier ataque de tipo lucha o agua pues morirá rápido yo estoy usando machada con darmanidam que es de tipo lucha y ya está ya hemos vencido al montañero este de aquí bien ahora vamos a coger un bueno aquí no hay nada vamos a coger aquí un objeto que es de aquí abajo si mal no recuerdo usando fuerza uno no hay dos objetos yo uso fuerza con este con con caldo movemos la roca para encajarla en su sitio y cogemos los dos objetos que hay aquí uno recuerdo que era un máximo repelente más ps es uno y el otro creo que era un máximo repelente no estoy seguro pero veremos ahora pues no es una pepita que sirve para venderla en las tiendas por 5.000 creo y vamos a ir avanzando por la cueva por el túnel yacón aquí pelearemos con todo el operario este de aquí que tendrá dos pokemon que uno es un dildes de tipo tierra que si lo usamos tipo tierra también pues es eficaz o agua luego sacará más chanques de tipo lucha que le podremos usar cualquier ataque fuerte que tengamos lo recomendable es que tenga un pokemon de tipo psíquico y sea un ataque de tipo psíquico y te lo cargas rápido yo como no tengo ninguno de tipo psíquico me voy a cargar con serperio poco a poco si es que no me mata antes con giga drenados pues me lo acabo de darle el golpe de gracia y ya está solo tiene estos dos pokemon vamos a ir avanzando por arriba y aquí veremos otro operario con el que lucharemos con él y ahora explico esas dos entradas que vemos ahí una arriba y otra a la izquierda vamos a derrotar este primero tiene tres pokemon un escadril que es de tipo tierra no sé si acero creo que solamente era tierra no lo sé no estoy seguro ahora mismo que usando el ataque de tipo tierra o agua pues morirá rápido yo lo estoy usando torre temblor que no es muy fuerte pero con la mano le baja la velocidad y es efectivo ahora saca un nidoking que es de tipo tierra veneno que con agua como habéis visto pues ha muerto como estáis viendo he cambiado mis pokemon de pokemon blanco y negro uno alguno y lo he puesto en mi equipo para que no sea más fácil esta parte más rápido vosotros podéis hacer lo mismo raidon también es de tipo roca que te lo podrás cargar con agua o con planta y os voy a explicar aquí a la izquierda o sea aquí bueno ahí arriba podremos seguir la cueva y a la izquierda está ahora lo explico otra vez primero vamos a venir aquí abajo vamos a mover la roca que nos queda es que no me gusta dejar la roca por aquí tirada sabes por eso lo hago vamos a moverla en su sitio y lo que estaba diciendo la cueva losa creo que era esta de la izquierda no sé si recordáis que en la parte de la guía normal de la historia efectivamente la cueva losa que es donde había un hombre antes que no nos dejaba pasar y ahora sí nos dejará pasar pero como ya la cueva losa la hemos terminado por ahora pues vamos a seguir avanzando por la cueva por aquí arriba para conseguir a reggie raw, reggie steel y reggie ice que están aquí en esta cueva os recomiendo que traiga bastantes repelentes bueno aquí tenemos un revestimiento metálico que es un objeto para intercambiar para evolucionar a ciertos tipos de bogemos y aquí lucharemos contra contra éste pues eso es lo que hoy voy diciendo os recuerdo que os traigáis bastantes ultraval porque vamos a tener que atrapar a la otra reggie este nos sacará un forret 3 que nos recuerda ahora mismo de qué tipo era lo que sé que tiene mucha defensa luego nos sacaron crasher que es de tipo bicho roca que con un ataque de tipo lucha y planta te lo podrás cargar aunque con lo de planta está un poquillo en desventaja pero si te usa algún ataque de tipo bicho te puede matar así que ten cuidado a mí me acaba de matar a de congelwood pero le saco otra hermanita que ya le quedaba poca vida total ahora le queda otro más le voy a sacar a serperio y ha sacado un armando que es de tipo agua roca creo recordar no estoy seguro y ya está ya le hemos derrotado al ranger éste y no trae una valla como no suelen dar siempre los rangers y vamos a seguir avanzando por aquí arriba usaré repelente como siempre y lucharemos contra este operario que hay aquí que tiene tres pokemon uno es un ony que de tipo roca solamente es que con agua te lo podrás cargar rápido como estoy usando yo aquí con mi mayordomo un gravelite que también de tipo roca que también moría rápido con surf aunque tiene robustez que es que le queda siempre en un ps de vida si te lo intentas cargar de un golpe pero bueno lo envenenado y ha muerto rápido sacaré a la almanida porque esta estelic es de tipo acero acero roca creo recordar es bastante eficaz el fuego contra él así que usadlo o ataque de tipo lucha también y ya está hemos ganado al operario este vamos a seguir avanzando para entrar para pasar nuestra cueva y llegar a los reyes a los tres reyes aquí cogeremos un máximo revivir y lucharemos con el operario este que está aquí dando vueltas como un gilipollas que tendrá tres pokemon con los de tipo roca como gravele que con planta o agua te lo podrás cargar luego nos sacará también golem que es también de tipo roca que con planta y agua también te lo carga igual que gravele no quiero aprender a llorar porque ahora mismo no me interesa si quiero aprenderlo ya iré más adelante con la escama corazón a prendérsela a conectar el pokemon war turn aquí usamos aguda contra onis que es el que nos saca que también es de tipo roca al cual muere también rápido y ya estamos sigue avanzando por arriba y esta es la última esta es el último tío que hay aquí para luchar porque si salimos por arriba ya llegamos al monte tuerca pero como ya he dicho nuestro objetivo es conseguir a los tres reyes que están aquí a la izquierda a la derecha lucharemos por la ranger que es la última que nos queda aquí que nos sacará un ferratón que tipo planta a cero con fuego te la podrás cargar de manera rápida yo voy a morir seguramente efectivamente tiene que tiene al atacarlo de tipo físico hace rato te quita vida por los pinchos que tiene luego nos sacarán uno de tipo planta en carne vale no sé si está también siniestro creo que no pero bueno lo he cargado rápido con con caldo y el último que nos saca es cradily que es de tipo roca planta que con ataques de tipo lucha te la podrás cargar también ya que como es roca y ya está si salimos por arriba vamos al monte tuerca pero nosotros como ya he dicho no vamos a ir al monte tuerca todavía vamos a conseguir otra rally bien vamos a hablar con este tío de la vagoneta que nos llevará a otro lugar y aquí moveremos esta piedra esta roca como la queráis usando fuerza la encajamos en su sitio y cogeremos el objeto que hay aquí abajo no hablas todavía con el tío de la vagoneta ahora hablaremos con él primero vamos a coger otro objeto más y hacer otra cosita movemos esta piedrecita de aquí y aquí abajo en este huequecito hay un objeto que es un hueso raro y ahora vamos a ir por la izquierda antes de seguir hablando con el tío de la vagoneta que hay aquí vamos a mover las piedras esas que hay con los operarios con golpe roca si lo tenéis ya encima para quitarnos todo en medio esta parte de la historia por así decirlo entre comillas hay que hacerlo igualmente para abrir esta cueva que viene siendo lo mismo solo que es más directo para ir a monte tuerca ya no tendremos que dar tanta vuelta la próxima vez que vengamos ya hemos usado el golpe roca con esta gente y ya se pueden ir ya hemos abierto aquí el paso ya está ya hemos conseguido esto que es lo único que nos quedaba y vamos a ir avanzando para ir a por los tres reyes los tres reyes ya sabéis que son tres pokemon legendarios de diamante y perla y ahora han puesto aquí un pokemon blanco y negro 2 para conseguirlo nos montamos aquí en el vagón este y ahora en el siguiente vagón ya que no tenemos más opción y listo ahora tendremos que hacer aquí surf como ya os he dicho tendré que tener también un pokemon con surf y avanzaremos hasta esta cueva en la cual hay una roca aquí que hay que mover la movemos para encajarla ahí en su sitio a la derecha no tiene mucho misterio y ahora vamos con el siguiente tío del vagón que es este de aquí bien una vez aquí movemos esta roca que sirve para salir ya al principio monte tuerca y entramos aquí donde están los tres reyes una vez estemos aquí ya os lo explicaré en el siguiente vídeo que lo quiero hacer separado de este para cuando los pokemon legendarios que tengamos que atrapar lo quiero hacer en vídeos separados y nos veremos en el siguiente día un saludo